Hola, ¿qué tal? Hola, soy la Reina de Ramírez. En este video quiero explicarte algo súper sencillo y hasta ni siquiera voy a usar mucho agua. Solo un poquitititititico. Está bien. Vamos a abrirla ahora. Pero primero vamos a orar 30 segundos. Montepadre que estás en los cielos, Señora, aleja la homosexualidad, cambia las abominaciones de nosotros. En este video nombre te lo pedimos. Por favor, reprende a Satanás y a todos los ángeles en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos ahora a buscar mi Biblia. Voy a buscar mi Biblia. Denme un segundo. Ok. Aquí está. Ahora. Vamos a leer. Juan. A ver. Juan capítulo 1. Exacto. Juan capítulo 1. Y no ven esa música por un momentito. Ahora lo que dice. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueran hechas por él. Nada de cuanto existe. Fue hecho sin él. No puedo hacer el video y voy a moverme de lugar. Está bien. Lamentablemente la música que ustedes escuchaban era en la galería de mi casa. Y la ponen que se oye a casi cinco casas más allá. Pero en fin. Yo estoy aquí a tres casas de distancia. Y vamos a hablar sobre lo que les quería comentar. Yo hoy va a hacer incluso una serie de tutoriales muy importantes. Pero muy importantes. Pero como la vida es así. Para algunas personas. Entonces hay que adaptarse. ¿Verdad? Voy a tener que ir a un parquecito. Pero ok. Ahora hablando sobre lo que leímos. En el principio era el verbo. Pero no era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. En otras palabras. No es Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue Jesús. Juan el Bautista fue utilizado por Dios. Para que allanara el camino de lo que Jesús iba a hacer. Pero ni siquiera eso quiere dejar dicho que Juan el Bautista era mayor que Jesús. O que va a ser el papá de Jesús. No. Eso simplemente lo que quiere dejar dicho es que Juan el Bautista era un ejemplo. Se podría decir menor de lo que era Jesús. Pero no era Jesús. Vuelvo y lo repito. No era Jesús. Otra vez lo repito. Juan el Bautista no era Jesús. Jesús, Jesús el Mesías es único. Y él siempre, aunque cambie de forma, es la misma persona. Yo digo que aunque cambie de forma porque ustedes lo pueden ver de una manera u otra. Yo lo he visto como un niño. Lo he visto en persona. Lo he visto, lo he visto hasta morenito. Lo he visto yo de verdad, literal. Ustedes me dirán, es en serio, es en serio. Yo lo he visto de color. Y las cosas que hacía no las tomaba a Checha. Entonces, lo que quiero dejar dicho a ustedes es que saquen eso de un lado. Eso era el César, creo que era, o Herodes, que pensaba que era Juan el Bautista, que habían salido de los muertos porque lo mandó a matar. No, 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 eso no fue así. Jesús se resucitó fue por él mismo, no porque lo mataron. Nunca. Está bien. Por favor, seamos conscientes. Y no nos debemos llevar de algo que se llama misticismo. ¿Ustedes saben lo que es misticismo? El misticismo es controlar el ambiente de una forma en la que tú supuestamente no te das cuenta para que luego, entonces, tú termines haciendo lo que ellos esperan que tú hagas. Aléjate de ese tipo de personas. Son personas que controlan el ambiente con astucia. Saben utilizar la magia oscura. Repréndelos. Y aléjate de ellos. Está bien. Vamos a orar un minuto y luego voy a subir este video. Así que Dios te bendiga. Amante Padre, que seas sincero, Señor. ¿Sabes todo lo que está en medio de acá? Ayuda a las personas a que sean prudentes e inteligentes y que todo lo que yo dije se escuche. Gracias, Señor, por todo. Te preguntamos de nuevo, Satanás. Que hoy quito a relajar conmigo. Que seas asqueroso. En tu santo y divino nombre. Esperamos y confiamos. Amén. Bueno, disculpen que yo me veía así. Lo que pasa es que estaba concentrado en agarrar la laptop. No voy a decir que me la vayan a robar. Bueno, cuídense mucho. Y recuerden alejarse de esas personas que tienen costumbres extrañas, homosexuales o raras. Satanás quiso hoy decirme, dice, que había uno que estaba enamorado de mí. Yo lo reprendí hasta el punto en el que se quedó ciego. Le dije, sí, le apróximame que tú me llames. Te mando al infierno. Así que ya ustedes saben. Dios le bendiga mucho. Y si vuelve otra persona por ahí a hacer el mismo un papel, le dice Satanás. Déjenlo tranquilo una vez. A la segunda, adviértanle. A la tercera, repréndanlo. Y a la cuarta, pa'l infierno. Punto. Así soy yo. Así que, Dios le bendiga.